Hola, mi gente. Buenas tardes. ¿Cómo están? Aquí saludándolos a todo el mundo y espero todo el mundo se encuentre bien. Y hoy tengo una receta pequeñita, pero muy sabrosa, que va a ser un agua refrescante de piña. Los ingredientes que vamos a necesitar, lo vamos a hacer para hacer un vaso de agua. Entonces, necesito la rebanada de piña. Voy a ver qué cantidad necesito, una o dos rebanadas, uno, dos o tres hielitos, una cucharada de azúcar, porque en realidad la piña está muy dulce, el agua, y un colador y dos hielitos. Entonces, vamos a poner aquí. Van a ver, mi gente, que queda bien refrescante y bien fresca esa agua. Pienso que con una sola porque está muy grande. Esta piña está bien dulce, mi gente. Esas aguas refrescantes para este tiempo de calor, que ya está inmenso el calor aquí. A nosotros nos gusta mucho el agua fresca de piña. Un trocito se la pongo. Es necesario ponerle con una sola. Va a quedar muy, muy sabrosa. Le pongo su colador, el tal de azúcar, que les decía, está muy dulce la piña. Le ponemos los hielitos, que voy a utilizar como unos dos los hielitos. Ya con dos porque también la necesito. Así para que se mueran más fácil. Vamos aquí. Ahora le agregamos el agua. Un vaso de agua. Un vaso de agua. Entonces, le ponemos un vaso de agua. Un vaso de agua. Le ponemos. Ponemos aquí esto. Y muy importante colarla. es muy fácil y muy refrescante el agua es muy importante la vamos a colgar ahora hay que colgar en este vamos a colgar aquí vamos a colgar para que quede la ponemos aquí mira que espuma que es arroz es sabor frescante vamos a colgar vamos a colgar esta mira salió sal ahora un momento que estoy comiendo mira mi gente este es el resultado del agua de pilla mira que espuma que sabrosa delicioso mi gente para estas tardes con mucho calor espero que la disfruten mi gente y pueden compartir el video si les gustó y para que la gente que me vea me mande más notificaciones y se active la campanita por favor disfruten y compártan gracias gracias